Y a la Moonball en los techos O sea, él te tiene skin bien lindo Joder, mi equipo también tiene algo ahí bien cabrón Vamos a flanquearlo, vamos a flanquearlo Ellos no saben que yo estoy aquí Zumba, zumba Wow, no la pude coger Pero ¿y por qué no me deja cogerla? Si solté la mía Mira, se cayó el mapa Let's go La estoy soltando a tiempo para poder coger otra A ver, no la No Voy a tener que cogerla entonces antes de tirar Me la estoy soltando para coger la otra Y no puedo ¿Dónde está la bolita? Uh, ¿a qué le dio? ¿Dónde están los condenados? Mira la coger, loco Ese es el punto, ese es el punto Let's go Ya lo hicimos Estábamos 3 a 2 y de momento nos separamos 9 a 4, 9 a 3 Ni cuenta me di Los destrozamos ahí A ver si el flank sirve otra vez Sirve de algo Me vieron Y ya me vieron Ay, nos vemos Y ya fallaron ¿Dónde está la bolita? Diablo, me están haciendo bullying, equipo Ayuda Ah, por los 3, mírate eso Y mi equipo estaba de vacaciones Yo no sé si hay algo aquí para marcar Porque sería bueno para esas situaciones Uno decirle dónde están los enemigos Están haciendo bullying Hello Ea, diablo Estoy haciendo una pela aquí No Error Error meterme ahí Lo que cogí fue una paliza Debí buscar una bolita Y después En En Involucrarme Mira, la cogió el condenado Qué maldito Se Oh Mira, le metí el Yo no te estaba apuntando a ti Let's go Saca la bolita Quítasela Ay, Jesucristo ¿Quién la tiene? Estoy más perdido que el carajo Más perdido que un weybisco aquí Mira, la coge el condenado Zumba, zumba Zumba tú también Zumba tú también Ah, diablo Si las cachaba las 3 No Pude haberlas cachado las 3 ahí Oh, espérate Limpiaron a mi equipo Déjame irme Este ramo está jugando bien Esa gente 8 a 7 7 a 8 No Prendieron Se acabó Se acabó esto Van a prender a ese que está solo allá Déjame ir a ayudarlo No Se metió solo aquel loco Y ha hecho uno solo contra 3 Te hacen festival contigo Festival de bolazos ahí Y de puño Y hasta uno a uno No me siento confiado para este último ramo Vamos a ver Vamos a poner flan de queso otra vez Ya lo esperan Ya lo esperan, mira Oh, shit Me tiraron una bomba La esquivé Ese condenado Las coge todas Equipo, están de vacaciones otra vez Ayuda aquí un poquito Equipo Se Se aprecia la ayuda Se aprecia No sé Si ustedes quieren Ok Ah, es que están campeando acá Si hasta aquí campean Esto está cabrón Yo pensaba que era en Call of Duty Nada más Y en 4G Pero hasta aquí campean Buena Vamos a seguir la estrategia de mi equipo Ah, la cacho El condenado Zumba, zumba Que no me encuentren Vamos, frente a ese que no tiene vida Let's fucking go Vamos No Y no pude ni hacerle damage Este juego está intenso Este juego está intenso No No Oh, lo chen Sacoy ¿Qué está pasando aquí? Me están tirando de otro lado Mira los hechos, quedaron entre los dos Estoy peleando contra dos Y mi equipo de vacaciones Less focus, bueno, buen equipo No vuelvo a quejarme No puede ser 9 a 9, 9 a 9 Equipo, espérenme Espérenme equipo Ay, 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 la decisiva ¿Dónde hay una bola? No hay ninguna bola activa No hay que la del medio del mapa La caché, la caché equipo Me jodí equipo, me regalé Equipo Ay, mi madre Tenemos dos sazonados nosotros Vamos Dale a ese Dale a ese Diablo, qué suerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video